entonces el otro párrafo dice la inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, Aristóteles 344 a.C. después dice ciencia potencia es el conocimiento es poder Francis Breitkopf no hay inversión más rentable que la del conocimiento Benjamin Franklin la gran finalidad de la vida no es el conocimiento, es la acción Thomas Henry Rulli un poco conocimiento que se utiliza y actúa es más valioso que un gran conocimiento que permanece sin uso después dice abajo abajo yo no alcanzo a ver porque están los pero dice un gerente es responsable por la productividad que eso diría yo que es lo que nos conciende a nosotros no sé si lo leen ustedes si profe si, que es lo que dice si, pero es PSB el gerente responsable por la aplicación y productividad del conocimiento ok entonces nosotros lo que tenemos que enfocarnos primero que nada es generalmente en que tenemos que entender un poco si sabemos o no sabemos o si tenemos conocimiento suficiente como para tomar buenas decisiones ok se acuerdan que en la clase pasada yo le dije que si tú dudabas en el momento de tomar una decisión ya estabas tomando una mala decisión ¿por qué? porque suponte hoy en la mayoría de las empresas existe la inteligencia artificial o el business intelligence o la inteligencia de los negocios que son software que se aplican dentro de la empresa para hacer las políticas o las decisiones que tú tomas dentro de tu empresa a la medida es decir que no pierdas dinero porque tú vas calculando el riesgo de cada una de las decisiones que tú vas tomando entonces es súper importante saber o poner en orden el conocimiento que nosotros tenemos en la cabeza porque por ejemplo ustedes han estado ya van en quinto año de universidad y les han entregado una cantidad de información y realmente es mucha información pero toda esa información que se las entregan está dentro de tu cerebro y tu cerebro no la ha ido organizando ¿ok? entonces lo que uno tiene que hacer es generalmente ir poniendo en orden todo este conocimiento para poder ir sabiendo hacia dónde vamos ¿ok? entonces generalmente la primera pregunta que tenemos que hacer nosotros es saber dónde queremos llegar si ustedes ven esta pantalla dice un país el deseo de de todo un país es ser un país desarrollado ¿ok? no creo que la gente quiera ser subdesarrollada o sea vamos todos remando para el mismo lado aquí en Chile tenemos las fuerzas políticas que no se ponen nunca de acuerdo porque acuérdense que para poder llegar a ser un país desarrollado tiene que existir la voluntad política para poder ser un país desarrollado y nosotros vemos que nuestros políticos están constantemente peleándose en vez de unirse para poder sacar el país adelante por ejemplo en esta crisis que tenemos hoy de una pandemia o en el 18-10 todos los políticos se tenían que haber puesto de acuerdo y haber dicho oye si la ciudadanía está pidiendo esto las AFP los TAX ¿no es cierto? el metro es porque tenemos un problema y tenemos que solucionarlo de inmediato ¿ok? y que es lo que ocurrió hasta el día de hoy no hay ningún resultado de nada de lo que la gente salió a las calles se juntaron más de un millón de personas en la plaza Italia y hasta el día de hoy no hay nada porque justo entró el coronavirus y el coronavirus frenó todo este movimiento que no es un movimiento solamente que está ocurriendo en Chile sino esto está ocurriendo en todas partes del mundo ¿por qué? porque supuestamente la gente no entiende de que la gestión del conocimiento es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir entendiendo de la curva de la experiencia cómo vamos haciendo las políticas hacia el futuro entonces si un país quiere ser desarrollado necesita la voluntad de todas las personas para ser desarrollado supongo si una pregunta si tú le preguntas a una empresa dónde quieres llegar lo más probable es que supongo donde los dueños de la empresa te van a decir queremos ser los número uno o los primeros los mejores y en la parte personal porque esto se aplica para todo en la parte personal la gente quiere tener éxito o quiere ser feliz eso es lo que busca la gente en términos generales por ejemplo ustedes están agregando valor a su persona porque están adquiriendo conocimiento ¿por qué? porque quieren llegar a alguna parte en la vida y tener éxito o ser felices con lo que hacen por ejemplo si ustedes ven el punto A valor agregado uno si ustedes ven la la fórmula del valor agregado es investigación desarrollo innovación y emprendimiento ok y de esa forma cuando tú inviertes en eso en esa fórmula puedes llegar a la visión donde está la estrella ok y esa visión donde está la estrella es la pregunta que hicimos recién ¿qué quieres? ser desarrollado ser el número uno o tener éxito o felicidad ok entonces para poder llegar allá uno tiene que fijarse estas metas es la la meta número A por ejemplo ustedes fueron al colegio salieron del colegio de donde o instituto como se llame después entraron a la universidad están en el punto B después van al punto C que probablemente alguno de ustedes va a querer seguir haciendo un magíster o algo o un MBA por ejemplo y después ya el punto D es para los locos nomás que es hacer un doctorado ok porque eso eso sé que es desafiante tienes que estar realmente loco para hacer un doctorado o sea yo no se los recomiendo porque bueno me ven amigo yo soy medio excéntrico y nos entregan tanto tanto conocimiento y además que el doctorado tú lo tienes que hacer solo no tienes un profesor no tienes nadie que te guíe tú solamente te pones a investigar un tema en específico y y después lo tienes que defender a como sea pero al final cuando tú logras la satisfacción de tener el doctorado que es digamos lo máximo en el ámbito educacional tú dices logré lo que yo quería y ese es tu éxito porque tú vas a ser la persona que más sabe en el tema que tú estás defendiendo ok y por eso que son tan codiciados la gente que tiene un doctorado porque el 0,3% de la gente del planeta tiene un doctorado o sea son muy pocos ok entonces generalmente la gente que está dedicada y tiene un doctorado está a un nivel tan alto de conversación a un nivel tan alto de conocimiento que tú puedes hablar de cualquier tema porque tienes que leerte una cantidad de libros y yo creo que aquí en Chile nosotros invertimos bastante poco en gente con doctorado entonces no hay incentivo al contrario la gente tú le pagas muy poco dinero también a la gente que tiene doctorado entonces la gente dice ¿para qué voy a hacer un doctorado si no voy a ganar nada con esto? en cambio tú te vas a los países desarrollados tú sacas un doctorado y ganas más que un médico ok entonces uno lo piensa acá ok pero como cuando yo saqué mi doctorado estaba en Estados Unidos obviamente para mí era agradable porque suponte a ti te llaman a dar una conferencia y por 45 minutos te pagan 3500 dólares entonces es un incentivo bastante grande ok o si tú escribes un paper un ensayo científico te lo publican te pagan o sea todas las cosas que tú haces es pagable ok entonces uno dice es re fácil porque si doy una conferencia al mes ya tengo mi salario listo ok entonces o hay algunas empresas que contratan a doctorados que están haciendo investigación constantemente para hacer cosas nuevas innovación ok y así ocurre en lo mismo por ejemplo si ustedes ven en la en la primera curva que hay dice investigación desarrollo innovación educación negocios sociales que es lo que está de moda hoy en el mundo está de moda ustedes saben perfectamente el medio ambiente y los profesores lo que se está luchando es que tener profesores buenos profesores estrellas pero para tener profesores estrellas tienes que pagarles bien porque si tú no les pagas bien no el profesor no le no le va a interesar si a ti te va bien o te va mal le da lo mismo ok uno tiene que suponte y por eso que se está peleando por el tema de la educación gratuita para justamente volver a lo que era la educación antes en Chile que era digamos para para la gente que realmente quería estudiar y ser y poder entregar los conocimientos que uno tiene para que las otras personas puedan tener éxito porque si si uno es individualista como como es mucha gente aquí en Chile ya eso pasó de moda porque la única forma de salir adelante es siempre en los trabajos en equipo ok imagínense este software se llama Teams Teams en inglés es equipo ok entonces después en el valor agregado número 2 tienes que tener una distribución justa de los ingresos y eso por ejemplo aquí en Chile no lo tenemos y por eso que tenemos tanta injusticia social una vez que tú pasa que tienes la distribución justa del ingreso tú vas a lograr tener en el país justicia cultura y respeto que eso hoy por ejemplo estaba escuchando en las noticias en la mañana que con la cuarentena había una cantidad de maltrato hacia las mujeres porque como estaban todo el mundo encerrado había un alto nivel de consumo de alcohol había un alto nivel de falta de respeto digamos hacia los hijos violencia entre las familias y eso es ¿por qué? porque no tenemos no tenemos una buena educación porque si tuvieramos una buena educación o sea una persona puede pensar de una forma pero tú tienes que respetarla no porque suponte yo tengo mi opinión la otra persona va a pensar de que yo soy estoy fuera de contexto porque por ejemplo tú vas a alguna parte a alguna fiesta a alguna reunión y siempre aparecen una persona que sabe de todo tú hablas de medicina y esa persona sabe de medicina sabe de economía sabe de leyes de justicia sabe de salud y da su opinión y no te deja hablar absolutamente nada que al final uno se aburre porque hay un monólogo y al final mejor quedarse callado porque uno se da cuenta que va a perder su tiempo si tratas de rebatirle alguna cosa porque ellos siempre van a tener una respuesta para todo y eso no es bueno porque suponte la única forma de que uno pueda haber respeto es que exista comunicación en el cual una persona habla se queda callada y escucha la réplica de la otra persona para que pueda haber un diálogo sin diálogo no hay no hay absolutamente no hay comunicación ok y después suponte en el valor agregado número 4 que no está agregado ahí en la en la metralla está la tolerancia y las oportunidades y ahí es cuando los países comienzan a tener digamos un valor y ya toman una estructura que es que van en vías hacia el desarrollo y esto forma parte de la gestión del conocimiento porque suponte nadie nos va mostrando el camino de lo que es esto de lo que estamos hablando nosotros para poder tener digamos algo que sea justo para todos yo les hablé de que teníamos que ganar ganar o win-win que todos ganamos aquí que las reglas del juego es no no es que solamente ganen unos pocos y el resto que se salve como pueda la idea es que todos tengamos las mismas oportunidades y pero para eso tenemos que tener un buen sistema de justicia y lamentablemente ustedes se han dado cuenta hoy día que los portonazos la gente vive como casi en jaulas porque tienen rejas por todas partes porque te entran a rodar por todo el tiempo entonces y eso lo hacen que no todo el mundo ha tenido las oportunidades o sea yo ustedes se tienen que sentir privilegiados de que están adquiriendo valor agregado o conocimiento para poder ser mejores el día de mañana porque ustedes van a ser los líderes el día de mañana ustedes van a tomar las decisiones y corresponden ojalá que siempre tomen buenas decisiones para el beneficio del resto de las personas y como yo les dije la gestión del conocimiento vienen a hablar acá a Chile y al final la gente sale y dice no sé de qué hablar pero lo más rescatable que yo he podido de tanto leer este tema es de que uno tiene que tener una cultura muy grande general saber básicamente de todo para poder desde apretar un tornillo hasta poder apreciar ir a un museo y saber quién es Rembrandt quién es Goya o algún artista famoso o los escritores como Hemingway y ese tipo de cultura digamos o que existe en otros países como una India una cultura general donde tú puedas establecer conversaciones pero conversaciones con fundamento hay personas como les decía antes que quieren saber lo todo y te hablan por ejemplo de Inglaterra y nunca han estado en Inglaterra y te hablan como si hubiesen vivido toda su vida y no tienen ni idea cómo en la cultura cómo se comportan ustedes hablan de Estados Unidos y solamente en películas de Hollywood que son películas no es la vida real de los gringos o sea que no van a pensar que que ven a Bruce Willis duro de morir o algo por el estilo a todo Estados Unidos en esa son películas son solamente películas ¿ok? ¿está claro este punto? sí 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 ok entonces vamos a pasar a la otra miren este cuadrito se me ocurrió anoche para poder explicar de que nosotros vamos de abajo hacia arriba porque la la sociedad lo primero que pasó pasamos por la revolución agrícola ¿se acuerdan los tres de la revolución agrícola? ¿qué pasó en la sociedad durante la revolución agrícola? porque antes de eso nosotros teníamos un modelo que era feudal o sea había unos señores que andaban en unos caballos con una con una vestidura de fierro y andaban peleando ¿cierto? y supuestamente decían que defendían a la gente ¿ok? pero parece que la gente se aburrió de eso dijeron miren en vez de que nos estén cobrando porque les cobraban impuestos por defenderlo y así se mantenían los señores feudales supuestamente con unos castillos tremendos y tenían a toda la gente trabajando para ello es como básicamente lo que está pasando aquí en Chile de otra vez ¿ya? pero la revolución agrícola ocurre un evento y es un invento ¿ok? y la gente empieza a trabajar y ellos empiezan a comercializar lo que ellos producen ¿qué invento fue ese? ¿alguien se acuerda? ¿no eran las máquinas parar la tierra ¿o no? el arabo exactamente el arabo fue lo que ocurrió inventaron el arabo entonces ellos empezaron a crear sus propias parcelas agrícolas y empezaron a comercializar su propia producción y ellos no necesitaban a nadie que los defendiera porque ellos tenían suficiente dinero como para poder mantenerse tranquilos y que nadie los molestara porque ellos podían contratar gente que los defendiera ¿ok? y no tenían que estar pagándole impuestos al señor feudal que hacía lo que querían y en eso supongo que cambia la sociedad y entramos en la revolución industrial y en la revolución industrial acontece otro inventan otra cosa que es súper importante para la sociedad ¿alguien se acuerda de qué es lo que es? ¿la revolución industrial? las líneas de producto ¿cómo se llama? las líneas de producto donde se hacía la producción en línea de Taylor ¿ok? pero hay una máquina que se inventa que hace que eso ocurra la producción en línea ¿el ensamblaje? ¿el profe o no? ¿cuál? ¿la línea ferroviaria? está es como las líneas ferroviarias pero hay la máquina que va sobre la línea ferroviaria ¿qué es lo que fue eso? ¿de qué es lo que eran? ¿no el ensamblaje? no no eran suponte tú tú le echabas carbón y eran a carbón a vapor eran a vapor exactamente ¿ok? o sea hacen máquinas que funcionen a vapor y eso genera que se forme la pasemos a la segunda etapa que es la revolución industrial donde se hacían las cosas en línea se hacían grandes producciones a gran escala y entonces la gente empieza a ser explotado por los industriales ¿ok? porque la manufactura era lo más importante a ellos no les importaba suponte por ejemplo que la gente hombres niños chicos de 5 años mujeres murieran trabajando les daba lo mismo a ellos lo único que les interesaba era ganar dinero a cualquier costo ¿ok? entonces en la revolución industrial ocurre una un fenómeno que es gigantesco que todos ustedes deben saber que aparece un señor que se llama Karl Marx ¿se acuerdan ustedes ese señor? que es el padre del marxismo ¿ok? y ese señor suponte es una reacción hacia la revolución industrial porque él dice paren de explotar a la gente porque no es justa y ahí el mundo se divide y aparecen supongamente los marxistas o comunistas como le llaman hoy y los capitalistas ¿ok? súper importante entender el periodo de la revolución industrial porque es justo donde lo que nosotros conocemos suponte la el marxismo que todo el mundo vivió en una época en la cual el mundo estaba dividido los rojos y los verdes o sea los capitalistas eran los verdes y los rojos eran los marxistas divide el mundo y llegan hay guerras la primera la segunda guerra mundial ya se genera justamente a causa de que no querían que los marxistas fueran avanzando más que los capitalistas o eran unos o eran los otros pero con el tiempo con el tiempo aparece la próxima revolución que es la revolución informática y ahí vuelven otra vez aparecer otro otro invento ¿se acuerdan ustedes que se inventó en la revolución informática que rompe el esquema de la revolución industrial porque se van rompiendo los otros esquemas o los otros paradigmas el icono de la revolución informática son los computadores que se complementaron ya en los 80 principios de 90 con la internet con la internet ¿no es cierto? y todo este tema de que tú podías mandar faxes ¿no es cierto? y no existía frontera entonces todo el mundo se informaba de lo que estaba pasando en el otro lado de la muralla por ejemplo los soviéticos sabían lo que pasaba en el mundo capitalista y los capitalistas sabían lo que estaba pasando en el mundo de los comunistas porque no tiene frontera internet no tiene frontera internet es una cosa que todo el mundo puede tener acceso a eso y ahí cambia todo y por eso que cae el muro de Berlín porque la gente ya no quería seguir siendo parte de una de un gobierno porque porque el marxismo si bien es cierto partió en la revolución industrial para decirle a los industriales que pararan con los abusos de los trabajadores después se transformó en un en un en un tema medio fascista digamos o sea al extremo donde donde el gobierno era dueño de todo ¿ok? y eso a mí no me gusta que el gobierno sea dueño de todas mis cosas ¿ok? que si yo me he sacado la muria trabajando y estudiando y haciendo un montón de cosas bueno yo quiero ser dueño de lo que yo soy capaz de tener y eso rompe y cae el muro de Berlín y comienza la era digamos de la globalización que es el tema que estamos siempre hablando todos los días de la globalización justamente miren hoy con la pandemia es una cuestión global ¿ok? estamos afectados económicamente todos estamos afectados expuestos todos en el tema de la salud porque en una parte salió eso y como como la globalización nosotros como nosotros somos el país que tenemos más tratados de libre comercio en el planeta y menos mal y menos mal que no nos ha afectado tanto a los otros países les ha afectado porque supuestamente tenían mayor poder adquisitivo y justamente toda la Italia por ejemplo España todo eso todo eso todo eso está como de moda ir a visitar China se fueron a China volvieron a sus países y miren las cremas que quedaron en Italia en España ahora Estados Unidos Estados Unidos reaccionó tarde porque tienen a un presidente que realmente tiene a todo el mundo a todo el mundo lo tiene desconcertado porque no sabemos qué rayos es lo que quiere este gallo quiere crear una guerra mundial honestamente yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza pero el ego que tiene él siempre tiene la razón y todo lo que está haciendo es tenernos a todos en una incertidumbre tan grande que genera caos en todo el mundo ok bueno pero la informática también pasó un poco de moda ya pero la estamos pidiendo en este momento y viene la revolución de la gestión del conocimiento ok yo les dije que de todo lo que se ha escrito de todo lo que se ha hablado es que uno entiende de que la gestión del conocimiento lo más importante es el capital humano ok y la responsabilidad social empresarial y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este minuto y hay gente que si lo entiende y otra gente que no lo entiende ok entonces va a ser el rol de ustedes son los los que van a seguir porque yo tengo 58 años entonces capaz que me agarre el coronavirus saliendo a pasear no sé a caminar a trotar las cosas que a mí me gustan hacer pero yo soy el que estoy más expuesto a que me ocurra ustedes los jóvenes menos ok entonces la pregunta del millón es hacia dónde vamos porque después de todo lo que está ocurriendo con la pandemia con la crisis económica la gente se preguntará hacia dónde vamos hacia qué revolución vamos a enfrentar o yo puse más arriba una revolución o una evolución vamos a vamos a evolucionar o vamos a ir a otra revolución que desconocemos ¿qué creen ustedes? hablen es que podría ser que a corto plazo sea una revolución de cómo se va a empezar a trabajar todo y a largo plazo una evolución del pensamiento que tiene la persona porque si bien desde la revolución agrícola siempre se ha tratado de producir lo más posible entonces ahora se puede generar un cambio generar la conciencia de que no todo es para no hay un recurso para usarlo hasta explotarlo bueno bueno es lo que es lo que están haciendo los chinos en este minuto que ellos supongo vivían para ser el país supongo el número uno superar a Estados Unidos y ellos están digamos trabajando como loco en producir 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 ¿no es cierto? y le pasó la cuenta el sistema ¿ok? entonces ahora ellos están cuestionando y están están reuniéndose los intelectuales de China diciendo oye tratemos de buscar un equilibrio provozcamos pero no perdamos el horizonte que el horizonte es de que suponte todos tenemos vida y la vida es súper corta ¿ok? es es absolutamente tan efímera que no nos damos ni cuenta o sea ustedes ustedes todavía no tienen no tienen hijo o a lo mejor sí algunos tienen ¿no es cierto? pero yo te digo o sea yo tengo tres hijas y es como si ayer crecieron de un día para otro ya están estudiando ¿ok? entonces tú dices reflauta de ahí he trabajado un poquito menos y a ver la has disfrutado más ¿ok? entonces la gente se está como que ahora empezando a ordenar y en Estados Unidos ya estaban en eso y en Europa también porque en Estados Unidos por ejemplo tú tienes vas a tu trabajo y cuando termina lo que te asignaron ese día tú te vas en cambio aquí nosotros en Chile todavía seguimos trabajando hasta la hora que se va el jefe hasta que no se va el jefe no se va nadie porque todos creen que van a perder el trabajo ¿ok? entonces estamos perdiendo tiempo de nuestra vida que es oro el tiempo el tiempo es oro han escuchado esa palabra ¿no es cierto? entonces estamos perdiendo mucho tiempo primero en desplazarnos de un lugar a otro para poder llegar a trabajar que por suerte que está ocurriendo todo este nuevo cambio de paradigma de trabajar en las casas porque así no perdemos tanto tiempo en estar yendo a a cómo se llama a poder generar dinero para mantener a nuestras familias para pagar las cuentas y hacer todas estas cosas que estamos acostumbrados en el modelo que existe el modelo que existe hoy es capitalista y va a seguir y va a seguir siendo capitalista por mucho tiempo ¿ok? ¿les queda claro este cuadro? ¿alguna pregunta? No, profesor Seguro, ah mire que son 23 no, ¿cuántos vamos ya? Ah, no, están 44 incluyéndome a mí estamos todos presentes ¿para qué vamos a pasar listos si estamos todos aquí? ¿les queda claro este tema? o sea ya estamos aprendiendo un poquito de lo que es la gestión del conocimiento porque estamos aprendiendo estamos poniendo en orden de los acontecimientos que ocurrieron para llegar a lo que estamos hoy ahora hacia ¿hacia dónde vamos? va a ser la pregunta de ¿cómo vamos a salir de esto? yo creo que desde el punto de vista empresarial vamos a empezar a preocuparnos un poquito más del capital humano yo creo que ahora vamos a entender con esto ¿ok? y no despreocuparnos tanto de la salud y invertir más dinero en la salud porque acuérdense todas estas cosas son cíclicas ¿ok? han ocurrido epidemias y pandemias gigantescas que sí han han fallecido mucho más personas de las que han fallecido hasta este momento y por ejemplo yo estaba escuchando un TED Talk de Bill Gates y y este tipo realmente bueno eliminó el polio en el mundo con sus recursos se dedicó plenamente a la filantropía y ayudar a la gente pobre después de todo el dinero que ha ganado y eliminó el polio y estaba trabajando digamos en China justamente para poder ayudar a que China no estuviera tan contaminado y en ese minuto Donald Trump rompe las relaciones con China y él se queda digamos con los brazos cruzados diciendo pero cómo es posible que este hombre que es básicamente un tipo arrogante y egocéntrico que no se da cuenta de lo que de lo que estamos trabajando con todos los científicos que he contratado para que podamos ayudarlos ambientalmente a que no contaminen tanto ¿ok? porque son los que contaminan más en el mundo en este minuto ¿ok? bueno entonces Bill Gates dice que van a seguir ocurriendo más de estos eventos de pandemias más seguidas y tenemos que estar preparados para ello ¿por qué? porque somos demasiados habitantes en el planeta y segundo porque no todos tenemos las mismas costumbres o sea yo no sé en la India en la India casi no hay agua potable como la tenemos nosotros acá en Chile que tampoco digamos estamos pasando por un momento en el cual hay una sequía tremenda el otro día yo digo yo estaba esperando una lluvia pero de esas bonitas que limpia todo y lo único que hizo fue echar más basura nomás porque limpió a los árboles y toda la tierra que estaba en los árboles cayeron al piso y quedó más sucio todo al final ¿ok? entonces no fue y además que no es un periodo de lluvias tampoco el clima ha estado bastante ha estado bastante raro de hecho tuvimos bastante temblor en la última clase ¿ya? entonces que fue grado 5.1 mi hija ni lo sintieron o sea pero nosotros sí estábamos todos concentrados en la clase ¿ok? entonces está clara esta ¿cómo se llama? esta lámina ¿correcto? Sí, profe Sí vale ok esta en esto ustedes ya lo tienen que haber visto cualquier cantidad de EBS porque como son estudiantes de ingeniería comercial ¿ok? hay tres escuelas de pensamiento económico la conservadora la marxista y la liberal ¿ok? la conservadora o clásica o neoclásica se representa en Estados Unidos por ejemplo con los republicanos ¿ok? o la derecha o la derecha y son capitalistas ¿ok? nace en 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Schmitt esta corriente se identifica con la mano invisible o la laissez-faire con los capitalistas y las políticas monetarias ¿alguien sabe lo que son las políticas monetarias? no lo recuerdo exactamente profe ya no no se olviden nunca más porque las políticas monetarias son las que el banco central establece cuando sube y baja la tasa de interés ¿ok? es súper importante que lo tengan claro porque el día de mañana cuando tengan que tomar decisiones ¿ok? pero lo vamos a ver aquí porque yo estoy tratando de hacer una recapitulación de la información de ponerla en orden para que ustedes puedan entrar en el mundo de la gestión del conocimiento ¿bien? entonces las políticas monetarias son de esa escuela de pensamiento que es la conservadora clásica neoclásica en Estados Unidos se identifiquen con los republicanos por la derecha ¿ok? aquí en Chile sería la UDI la Renovación Nacional y no sé Evópolis y por el lado liberal que está al otro lado de la pantalla que habla de la escuela liberal o neoliberal o keynesiana que surge durante la gran depresión de los años 30 de la gran depresión del año 29 se identifican con los progresistas son de centro izquierda la escuela digamos que los representa ahí la Universidad de Harvard creen en los capitalistas en el libre mercado pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos ¿por qué? porque existen externalidades ya que deben intervenir en las políticas fiscales ¿ok? políticas fiscales ¿cuáles son? ¿inversiones? ¿inversiones? inversiones los gastos del gobierno ¿lo aranceles? ok todo lo que tiene que ver con la intervención del Estado ¿ok? si ustedes leen en el costado izquierdo de ustedes dice problema de las externalidades que entran en el área de los conservadores que es el lucro la avaricia el medio ambiente la educación a ellos no les preocupa suponte nada de eso a ellos lo único que les interesa es ganar dinero ¿ok? entonces por eso los liberales tienen que aplicar políticas fiscales para poder controlar de que no se les pase la mano por ejemplo la crisis subprime de Wall Street del año 2008 más o menos en el cual vino una crisis económica bastante grande ¿ya? fue porque simplemente allá se les olvidó un poco de que tenían que estar controlando a la gente de Wall Street o si no la gente de Wall Street se les vuelve loco y quieren ganar hacerse multimillonario de un día para hoy entonces las políticas fiscales son que hay que hacer el gasto fiscal para reducir el desempleo velar por una buena educación medio ambiente y esta escuela se identifica fundamentalmente con John Maynard Keynes el padre digamos de la escuela liberal ¿ok? y en la conservadora que aquí en Chile se habla mucho de los Chicago Boys también se identifica con el premio Nobel de Economía de Milton Friedman y los principios básicos son el libre mercado y a la no intervención del gobierno en las políticas económicas del país ¿ya? porque creen que el sistema se autorregula y tiene su propio autoequilibrio y se asocia también con la Universidad de Chicago ¿ok? o sea si tú eres conservador o sea siempre vas a estar asociado a los pensamientos de la Universidad de Chicago y la gente que piensa como piensa la gente de la derecha ¿ok? y si tú eres liberal siempre vas a estar pensando en que es el Estado el que tiene que estar controlando generalmente lo que ocurre con los conservadores porque si no se les va la mano y ocurrió lo que ocurrió en el 18 día y claro se les pasó la mano pensaron de que iba a ir el chorreo después del golpe militar y que la riqueza iba a llegar a todo el mundo y todo el mundo iba a poder surgir pero eso no pasó se concentró el poder de familia y ahí empezaron los problemas porque la gente lo único que hacía era trabajar para otro y nadie tiene la posibilidad de poder ser un emprendedor porque no hay mucha ayuda cuesta mucho que la Corfo te preste dinero cuesta mucho surgir en Chile entonces en el año 85 más o menos vino a Chile el Banco Mundial y le dijo a Chile ustedes tienen un gran problema porque solamente con las políticas conservadoras que ustedes están aplicando no van a salir adelante así que tenemos que hacer como lo hacemos en Estados Unidos que tenemos una economía libre de mercado mixta o sea es libre porque es abierta al mercado nosotros tenemos una economía abierta al mercado tenemos cero aranceles casi con todos los países del mundo pero es mixta porque aplicamos las políticas monetarias del Banco Central y las políticas fiscales es decir que bueno no funcionan las políticas monetarias cuando el Banco Central baja las tasas de interés ok si no se reactiva la economía tiene que entrar el gasto fiscal para reactivar la economía que es lo que está pasando en este minuto se bajaron las tasas de interés y están haciendo un gasto fiscal tremendo para poder para poder mantener el desempleo bajo ok ¿les queda claro esos dos puntos? sí o tienen alguna duda sí pero todo bien todo bien ahora ¿qué pasa con la escuela marxista? ok ¿ya? la escuela marxista nace como una reacción frente a los problemas sociales de la revolución industrial que recién hablamos que había acarriado junto a ella Karl Marx es su máximo exponente su postura es socialista comunista o así se identificaban con el control del aparato estatal por parte del gobierno en las políticas económicas tanto fiscales como monetarias vale decir una economía planificada hoy esta doctrina está casi semi obsoleta y está pasando por grandes cambios los socialistas renovados China capitalista Rusia están en plena transición y realmente no podemos decir nada todavía de qué es lo que va a pasar con los rusos y los chinos porque están le tomaron el gusto al capitalismo y vamos a ver cómo van ellos a reaccionar después de este de esta pandemia ok por eso que tienen que tener ustedes y saber lo que está pasando con las tres escuelas de pensamiento porque ustedes son ingenieros comerciales también no sabemos qué va a ocurrir ok yo creo que los marxistas se están poniendo mejores capitalistas que los conservadores y los liberales ok porque están haciendo grandes infraestructuras de trenes rápidos están haciendo hospitales ustedes vieron que construyeron un hospital en no sé cuántos días cuando apareció la pandemia ok entonces parece que tienen otra forma de pensar en la cual nosotros nos estamos quedando atrás como les mencioné en la clase pasada porque es un tema recorrente y que yo les dije algo estamos haciendo mal nosotros porque si en el año 2000 estábamos aproximadamente en el puesto número 13 caímos al 45 algo estamos haciendo mal y porque suponte Singapur que partió igual que nosotros y en menos tiempo ellos son un país desarrollado ok entonces algo estamos haciendo mal y eso eso desde mi punto de vista es que no estamos aplicando cero gestión del conocimiento porque no estamos aprendiendo de lo que es el pasado no estamos aplicando absolutamente nada de lo que hemos visto y parece que Chile estuviéramos todavía en la revolución industrial pegado nos quedamos pegados en la revolución industrial ok alguien quiere debatir conversar profe pero es que en comparación con Singapur la cultura es muy distinta porque allá igual son súper estrictos por ejemplo lo que es el reciclaje lo que ensucian allá no pueden tirar ni siquiera un chicle al suelo porque es una multa la cultura es completamente distinta hay multa por todo lo que sea contaminación el agua que tienen la purifican para poderla tomar de nuevo bueno no puedes tener ni siquiera el pelo largo entonces no hay mucha no podemos comparar ese modelo económico con un chileno porque es totalmente distinto en cultura la cultura del latino es así es distinto es distinto entonces ¿qué necesitaríamos nosotros aquí en nuestra cultura para poder ser como ellos? o sea no ser como ellos pero sí generar la conciencia de de cómo es el otro de igual ayudar al otro a ser a que esté bien pero que sea empático con el otro con el que está al lado yo creo que igual el tema de la educación falta harto porque allá igual tienen buena educación y ese es un factor fundamental para por ejemplo desarrollar la cultura de un país mira yo siempre he pensado de que la educación es el tema más importante en los países ok si tú tienes una buena educación vas a poder avanzar mucho más rápido porque va a poder generar lo que lo que ustedes están diciendo o sea todo lo que ustedes dicen es válido porque es así ok no podemos compararlo pero sí tenemos que hacer algo para poder generar lo que nosotros queremos que queremos que haya justicia social para todos que todos tengamos oportunidades y no que suponte un grupo de personas porque para mí me parece ridículo que uno trabaja toda su vida y vas a salir con una pensión miserable y no te va a alcanzar absolutamente ni siquiera para comprarte los remedios a mí no me parece justo no sé si a ustedes les parece bien eso no 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 es cierto o sea yo creo que a nadie a nadie le gusta eso entonces yo no veo que se estén tomando las medidas para que justamente esto cambie entonces siento que va a terminar este ciclo porque es una cosa cíclica lo de la pandemia y cuando termine la pandemia vamos a volver nuevamente a al vamos a volver nuevamente a la situación que pasó el 18 10 y la gente va a pedir que se cumplan las promesas que se hicieron y que no se cumplieron ¿ok? porque la gente está en en sus casas en estos minutos encerrados porque no pueden salir a protestar nada pero si no estarían afuera protestando ¿ok? entonces hay que crear esta conciencia ¿alguien piensa distinto o o creen que va va a terminar el coronavirus y vamos a seguir como antes nomás pensando que ¿eh? ¿pero y usted no cree que después va a haber una una crisis? yo pienso que hay una crisis gigantesca ¿verdad? entonces yo creo que salir a no sé no sé cómo explicarlo profe yo creo que hay que poner todos de su parte en vez de salir a protestar no sé eso es lo que yo digo sí o sea yo yo estoy de acuerdo contigo todos deberíamos poner de nuestra parte para que pero ¿quiénes son los que tienen que poner más? ¿ok? porque hay personas dime escucho ¿alguien iba a decir algo? hola hola bueno pero no más profe se arrepintieron se arrepintieron exacto entonces la idea la idea es que acuérdense lo que yo les dije o sea tiene que existir una voluntad ¿ok? política para que el país sea desarrollado pero si no existe una voluntad política es bien difícil de que supongo la gente no salga a protestar porque yo no yo creo que a nadie nadie va a querer supongo volver a trabajar sabiendo de que vas a volver al mismo sistema que estuvimos casi por 30 años en que la gente les pagan un salario muy bajo y que no puedes alcanzar a vivir no vive ni con 500 mil pesos uno puede vivir acá en Chile ¿ok? entonces la gente está con con un malestar y supongo entonces si uno es presidente de un país si es gerente general de una empresa y sabe que su gente está descontenta tú tienes que tener la voluntad de cooperar entonces eso es lo que yo veo que falta y si no hay la voluntad política o empresarial de que esto se regule para que la gente pueda trabajar y que Chile salga adelante lo más rápido posible del subdesarrollo porque ya dejamos de ser un país emergente nos tiraron a los países fronterizos como le dicen en términos en la jerga económica ya que no son países creíbles ya porque justamente los empresarios no están cooperando entonces no lo sé yo creo que la gente va a volver nuevamente a que quieren cambiar la constitución quieren hacer no quieren que los políticos estén involucrados y quieren que simplemente hayan unas elecciones en que no se sigan repitiendo el plato las personas porque hay parlamentarios que llevan 20 años en el parlamento dime yo creo que esto de la pandemia como que avala más un poco el tema del estallido social del disgusto que tiene la gente por lo ineficiente que es nuestro sistema o sea eso suma más encima digamos a la despreocupación que tuvimos de no estar preparados en el área de la salud o sea cuando uno pone como prioridades yo creo que Chile tiene una grande falencia en la educación en la salud y en la justicia esos son los temas los tres temas fundamentales que tenemos que arreglarlo y eso hace que la gente porque ya la gente no es la gente todo el mundo tiene acceso a las a las redes sociales entonces tú sabes lo que está pasando no es como antes nadie sabía cuando había un cura que era pedófilo nadie se enteraba ok antes nadie se enteraba de un escándalo que había suponte en en el ejército un general y que suponte se tenía una colección de de Audis nadie se enteraba de las cosas pero hoy todo sale a la luz muy rápido entonces la gente se tiene que portar bien ok los temas de las de las colusiones de las grandes empresas también se saben inmediatamente pero ¿quién hace algo con respecto a eso? nadie ok no hay no hay realmente justicia entonces al no haber justicia tú sabes que suponte que uno comete un un crimen y es la puerta giratoria simplemente que tú entras y sales una y otra vez y simplemente ¿cómo se llama? no hay ningún político que esté preso por todo lo que hicieron con con las boletas esas que se dieron para financiar las campañas electorales y acuérdense que nosotros somos los que le pagamos el salario a ellos porque nosotros pagamos nuestros impuestos ok entonces ellos hacen las leyes pero no nos preguntan a nosotros absolutamente nada y escucha que le vayas a rebajar el salario a ellos creo que no les pagan creo que les guste mucho entonces es cierto esto ha incrementado ese descontento que tú dices la gente no está contenta porque justamente no quieren dar la cifra de cuántos respiradores tenemos dicen es un tema secreto ¿secreto de qué? si todo el mundo sabe que tenemos no sé 1500 respiradores y que mandaron a pedir unos respiradores a China y que todavía no llegan entonces todo el mundo está esperando que lleguen los famosos respiradores y el presidente dice que se compraron en enero 1500 y el informe de la OMS la Organización Mundial de la Salud dice que se compró un respirador en enero entonces ya no le quería al presidente lo que está hablando no le quería las noticias ya ya me aburrí de ver la noticia porque está todo el día ahí con el coronavirus y la 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 en cierta distancia o si no te vas a enfermar te vas a contagiar en fin bueno ¿está claro este punto? Sí profe claro súper claro y profe profe pero liberal el pensamiento liberal trae parte del conservador solamente que conserva que sea como que mejora el conservador para que tenga un equilibrio con el liberal exactamente ok ahora fíjese usted en un detalle súper importante porque cuando ustedes escuchan hablar a los políticos a toda esta gente que no sabe nada de economía ingeniería comercial que el lenguaje que nosotros hablamos ellos supongo que dicen el modelo neoliberal si están hablando del modelo neoliberal están hablando de la escuela de pensamiento liberal porque eso es neoliberal la conservadora tiene una escuela neoclásica si se fijan en la columna de la conservadora la segunda ley es neoclásica y en la liberal neoliberal ok o sea cuando hablan de neoliberal están hablando de la escuela liberal y lo que menos tenemos nosotros es la intervención del gobierno en las políticas capitalistas porque los capitalistas hacen lo que quieren en este minuto se fijan en ese detalle no o lo han escuchado hablar generalmente cuando están hablando los políticos esta política neoliberal hay que parar o sea se están contradiciendo ellos porque no entienden de economía o quedaron ahí marcando ocupado marcando ocupado quedaron marcando ocupado ¿no es cierto? porque todo el mundo lo dice ¿sí o no? bueno ustedes no lo repitan más porque si no les van a decir que no cachan nada de economía ¿ya? neoliberal es porque pertenece a la escuela de pensamiento liberal ¿ok? no puede ser conservadora también los conservadores dicen que son progresistas no los progresistas son liberales también entonces nos tratan de confundir con temas que desconocemos entonces por eso que tenemos que ponerlos en orden para que ustedes sepan exactamente que el tema de la gestión del conocimiento es un proceso en el cual tú tienes que adquirir mucha información para poder hablar con los fundamentos apropiados de lo que tú estás fundamentando ¿ok? entonces por eso estoy haciéndoles esta pequeña repaso de que ustedes tienen que tener claro este tema ¿ok? ¿tienen alguna duda con respecto al y eso va en todo aspecto de la vida o sea por ejemplo temas culturales ¿cómo se los explico? por ejemplo si en nuestra cultura se está hundiendo un barco ¿qué es lo que hacemos? primero ¿a quiénes salvamos? ¿a las personas me imagino? ¿a los niños? ¿salvan al capitán? el capitán claro ¿a quiénes salvamos primero? a los niños ¿y a quién más? mujeres y abuelitas las mujeres y los niños son los primeros que se salvan los tiran a los botes a la vida ¿ok? y los hombres y todos los otros se mueren está lo mismo ¿ok? pero en una cultura oriental o de China o de los países asiáticos cuando se está hundiendo el barco tiran a las mujeres tiran a los niños tiran a los hombres y salvan a los a los viejos ¿por qué? porque ellos son los que tienen el conocimiento ¿ok? entonces tú dices ¿cómo ponemos en equilibrio eso? o sea ellos piensan de esa manera pero tenemos que respetarlo porque para ellos lo más importante es el adulto mayor el adulto mayor tú le vas a hacer una pregunta siempre sabe porque tienen la universidad de la vida ellos son los que saben cómo solucionar las cosas o uno va donde el abuelito le preguntan cuestiones y el abuelito siempre va a decir mira tiene que hacer esto esto o a la abuelita ¿cómo hago esto? de esta manera ¿ok? vamos dando a nuestros papás no nos pescan porque están trabajando como los ¿ok? pero los ancianos son los que tienen el conocimiento y ellos lo respetan mucho ¿ok? nosotros acá los ancianos como está diciendo Mañalich no sé cómo se llama ese cabello ¿ok? que se va bien rápido o como hicieron en Inglaterra también ¿ya? atendían de su ponte hasta cierta cantidad de años y el resto hacían bueno que se mueran no más pero son viejos ya ¿ok? entonces no es tan así hay que hay que mantener un equilibrio y ese es el respeto que uno tiene que mantener con las personas de las distintas culturas ustedes mismos dijeron delante de que sí hay que entender por ejemplo que Singapur no es igual a Chile pero sí hay un factor común ¿ok? que tiene que ver con la educación ¿ok? y la educación es igual para todas partes del mundo ¿está claro o no? sí 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 ya entonces miren son las 12 con 35 vamos a bajar hasta aquí la clase ¿hasta cuándo dura este este semestre? hasta julio el 20 algo de julio parece ah ya ok perfecto y en este en el modo de ustedes es hacen hacen los exámenes hacen varios exámenes o prefieren tener un examen final ¿cómo les gustaría? yo soy flexible porque como como estudiante en Gringolandia a uno le dan todas las opciones que quiere entonces yo les quiero preguntar a ustedes invitarlos a que piensen si quieren hacer suponte un examen dos exámenes tres o suponte hacer uno final un ensayo por alumno ¿ya? y ustedes me dicen yo sigo lo que ustedes me digan para ponerlo digamos en el en el programa o piénselo y me lo me comentan en la próxima clase ya profe ya de hecho podemos de hecho podemos crear el 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 dentro del el aula virtual y podemos ir conversando sobre ese tema profe pero puede ser de esa forma o tiene que guiarse como por la estructura que le dicta la escuela sí pero es que yo puedo dividir esa esa nota en 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 tres o sea a mí me da lo mismo ok ok la cosa es que ustedes suponte estén de acuerdo porque si no están de acuerdo entonces ahí alguien va a reclamar se dan cuenta así que pónganse de acuerdo ustedes y me dice ¿les parece? bueno ya profe ok que estén muy bien y nos vemos entonces el lunes a las 11 chao profe que estén chao que estén bien hay que estén bien el lunes o el martes martes a las 11 martes 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 a las 11 ok no voy a agendar de inmediato chao profe ok que estén muy bien chao 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 Gracias. 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 Gracias.